¡Viva! 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 ¿Sus apreciaciones sobre el partido de día que juega la UCO de Porto Inmital? Pues hombre, yo... Perdón, Chema, no... Bueno, sinceramente creo que el partido de día es tracenar en nuestra suspiración del y a partir de estos momentos es ganar o ganar tres puntos o nada, si no, me arranco. ¿Con qué planteamiento piensas estudiar el equipo? Bueno, sinceramente tenemos que estudiarlo sencillamente. Yo ya pienso plantear un 3, 4, 3. Volver a la antigua, ¿verdad? Para irnos con toda la parte. Perdón, no has dicho eso. ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Aquí!